El nuevo proyecto nacional socialista aprobado en la conferencia política del PSOE es un reflejo de la opinión de los enubenses. Así lo ha destacado la dirección del Partido Socialista en Huelva, que asegura que ha llevado al conclave socialista la voz de los ciudadanos de la provincia. Queremos que podamos contar en este magnífico proyecto con una amplia mayoría de ciudadanos, que lo que están esperando ya únicamente para poner en marcha este proyecto aprobado en el día de ayer es saber quién va a dirigir este proyecto. El PSOE ha recalcado que el nuevo proyecto garantizará la recuperación de los derechos sociales y que se basa en la experiencia de gobierno de la Junta de Andalucía. Desde Andalucía estamos marcando la nueva forma de hacer política, ha dicho. Repito que esto ha tenido un marcado acento andaluz. ¿Por qué? Porque desde Andalucía estamos marcando un nuevo tiempo para hacer política. Y ese nuevo tiempo de hacer política ha sido refrendado en cada una de las cuatro comisiones que han celebrado esta conferencia política. Al margen de destacar que el proyecto socialista profundiza en un aumento de la calidad democrática, los socialistas también han resaltado que la delegación de Huelva ha jugado un papel importante en la conformación del documento que marcará la línea a seguir del PSOE de España en los próximos años.